En el vídeo de hoy vamos a hablar de una cosa un poco rara, es una ligera como enfermedad mental de los perros. Se llama estereotipia. ¿Qué significa una estereotipia? Las estereotipias son repeticiones constantes e involuntarias de gestos o actitudes. En este caso vemos a una pastora alemán con una estereotipia con las piedras. Ella se puede tirar así 23 horas al día. Si ella coge una piedra, empieza a traértela, bueno, son como fijaciones muy, 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 muy fuertes. Si yo paso por aquí con un cuenco con comida y ella está con una piedra en ese momento, probablemente ni siquiera le apetezca comer. Eso es lo chungo. Las estereotipias aparecen mucho también con las luces, con los láseres. Por eso nos recomendamos desde pequeños reírnos mucho de ¡Mira qué gracioso mi perro que persiga una luz y un láser! Porque eso puede provocar a posteriori una estereotipia. ¿Cuándo se dan normalmente las estereotipias? Pues normalmente suelen darse en perros de trabajo. O en perros que han nacido con una clara utilidad en su vida, con la que no están cumpliendo. Con lo cual se encuentran en un entorno poco lógico para ellos e intentan cubrir esa necesidad que no está cubierta a través de actitudes conocidas para ellos. Una vez que habéis identificado que vuestro perro puede tener una estereotipia, la mejor manera de trabajarlo sería pedirle ayuda a un profesional para que os ayude a entender bien cómo arreglarlo y cómo no arreglarlo. Porque normalmente soléis hacer lo contrario a lo que se debería hacer. Querría dejar una cosa clara. Una estereotipia es muy difícil de eliminar. Prácticamente no se elimina. Lo que sí podemos hacer es disminuir la intensidad muchísimo, modificarlo al máximo y hacerlo súper controlable por nosotros. O incluso autocontrolable por el perro. Habría que trabajarlo mucho tiempo. Prepararos, paciencia. Prepararos, paciencia.